...apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencio. ¡Gracias! Al señor ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Jorge Pizarro Astudiz. Al señor ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Jaime Vicente Mesa Sáenz. Al señor ministro suplente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Patricio Rondini Fernández Dávila. A la señora fiscal judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, doña Mirta Zurita Gajardo. Al señor fiscal regional del Ministerio Público, don Marcos Emilford Conor. Al señor gobernador de la provincia de Yanquihue, don Juan Carlos Gallardo Gallardo. A la señora Seremi de la Mujer y Equidad de Género, doña Ingrid Cholbach Díaz, en representación del intendente de la región de Los Lagos. A la señora Seremi de Justicia y Derechos Humanos, doña Patricia Rada Salazar. Al señor defensor regional, don Erwin Neumann Montesinos. Al señor alcalde subrogante de la Ilustrísima Municipalidad de Puerto Montt, don Ejillo Cáceres Langenbach. A la señora presidenta subrogante de la Asociación Regional de Magistrados de Los Lagos, doña Lorena Lemunao Aguilar. Al señor subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, don David González Ulloa. Al señor jefe de la décima zona de carabineros de Los Lagos, general don Jorge Carachón Cerda. Al señor vicerector de INACAP, sede de Puerto Montt, don Fernando Monrás Álvarez. Señores expositores, doña María Soledad Santana Cardemil, jueza titular del juzgado de familia de Puerto Aras. Don Rolando Díaz Coloma, juez titular del juzgado de familia de Ancud. Y don Marcelo Urra Martínez, abogado litigante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de Los Lagos. Señoras y señores jueces, invitados especiales, miembros del Poder Judicial, público presente y quienes nos acompañan a través de la señal del Canal Judicial. Para el Poder Judicial es un honor contar con vuestra presencia en este importante evento, denominado Protocolo de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia de género. Organizado por la excelentísima Corte Suprema y la ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Con el valioso aporte de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y la Hospitalidad de INACAP, sede de Puerto Montt. La realización de este evento cobra mayor relevancia considerando las amargas situaciones de vulneraciones de derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, hechos que no pueden dejarnos indiferentes. Este evento, por lo tanto, resulta especialmente oportuno como un espacio de reflexión en una materia que requiere de la máxima atención de toda la sociedad, especialmente si como Poder Judicial nos vemos en la obligación constitucional de garantizar el acceso a la justicia de todos los miembros de la comunidad. Cabe destacar que este seminario es, además, transmitido en vivo a través de la señal streaming del canal de televisión del Poder Judicial a través de la página web www.poderjudicialtv.cl. Para dar inicio a las ponencias, dejamos con ustedes al ministro encargado de la difusión de los protocolos iberoamericanos de acceso a la justicia de grupos vulnerables, don Lamberto Sisternas Rocha. Y, por lo tanto, comunicamos que las preguntas o apreciaciones que pueden hacer los asistentes serán respondidas al final de los bloques de exposiciones. Por favor, invitamos a pasar adelante entonces al ministro, señor César. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, señoras y señores. En primer lugar, mis excusas por el atraso que debemos atribuir a LATAM, que nos trajo al aeropuerto más o menos media hora después de la hora prevista. Procuraremos recuperar el tiempo en la medida de lo posible. La violencia contra las mujeres no distingue condición socioeconómica, lugar de residencia, oficio o edad. Afecta a más de 2,8 millones de chilenas y se manifiesta de diversas formas. Violencia económica, psicológica, física, acoso sexual o intimidación, entre otras manifestaciones. El femicidio es la forma más grave y extrema de las violencias contra las mujeres. Según cifras del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, al 30 de octubre de 2017 en nuestro país se registran 33 femicidios consumados y 91 frustrados. Estas cifras refuerzan nuestro propósito de difundir el protocolo iberoamericano sobre acceso a la justicia de personas vulnerables y las 100 reglas de Brasilia. El buen éxito de este esfuerzo se refleja en la apreciada presencia de ustedes en este auditorio y pone en evidencia el interés por conocer esos instrumentos que nos corresponde aplicar. Sean entonces cordialmente bienvenidos a este encuentro, cuyo tema específico lo constituye el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género. Nos congratulamos de contar para este propósito con el apoyo de distinguidos panelistas. La importancia de los instrumentos que deseamos difundir queda de manifiesto si recordamos que antes de ellos los poderes judiciales de Iberoamérica en materia de acceso a la justicia de las personas vulnerables actuaban de acuerdo a sus propios ordenamientos jurídicos frente a estas personas y en general sin coordinación y sin considerar mayormente su vulnerabilidad. Una breve síntesis de la evolución histórica de la actuación de los poderes judiciales es la siguiente. En 2002, en la séptima cumbre iberoamericana de presidentes de corte suprema y tribunales supremos de justicia, surge la Carta de los Derechos de las Personas Ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano. Uno de cuyos apartados se titula, una justicia que protege a los más débiles. Este documento marca un importante momento de madurez, pasándose a una visión conjunta y consciente de los poderes judiciales respecto a las personas vulnerables. Ese efectivo compromiso de acción se reafirmará luego en 2008 con las 100 reglas de Brasilia, aprobadas en la decimocuarta cumbre y culminará en la décima séptima cumbre en Santiago de Chile en que se aprobó el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos vulnerables. Hablemos de las reglas de Brasilia. Ellas van más allá de señalar principios de actuación, pues pretenden seguir la senda de las buenas prácticas. Formulan recomendaciones útiles en la elaboración de las políticas judiciales y en la aplicación de las mismas por parte de los servidores y operadores del sistema de justicia. Establecen estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. A su respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho en diciembre de 2013 que corresponde aplicarlas en las actuaciones de nuestros tribunales. Conforme a la regla 4 de Brasilia, pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras. La edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la privación de libertad. Tienen ustedes que disculpar que las imágenes van apareciendo con un poco de retardo de lo que es la secuencia de mi exposición. La situación de vulnerabilidad aumenta si concurren varias circunstancias de discriminación en la misma persona o grupo de personas. Esto que se ha denominado interseccionalidad, nos permite determinar la manera en que distintas identidades confluyen en una misma persona o comunidad, generando formas de discriminación intercruzadas. Pensemos, por ejemplo, en mujeres víctimas de violencia de género, en niñas sometidas a explotación sexual, en mujeres desplazadas por conflictos armados, etc. Género en las reglas de Brasilia. En definitiva, las reglas abogan por la necesidad de promover la igualdad de género como una política pública compartida para el ámbito latinoamericano, de manera de garantizar una administración de justicia eficiente y acorde con las especiales necesidades, funciones y recursos de las mujeres, eliminando aquellas prácticas que produzcan un resultado de discriminación hacia ellas. La violencia contra las mujeres, como ya lo anticipamos, es un problema generalizado que afecta las vidas de millones de mujeres y que se erige como un obstáculo para lograr la igualdad de género. La gravedad y extensión del mismo justifica que las reglas de Brasilia lo aborden de manera particular en varios de sus números. En síntesis, las reglas de Brasilia discurren sobre la idea de que un acceso formal y sustantivo a garantías y protecciones judiciales es indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres y para que a su vez los Estados cumplan de manera efectiva con las obligaciones internacionales que han contraído de actuar con la debida diligencia frente a este problema. Protocolo Iberoamericano. El último de los documentos referidos, como ya se dijo, es el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, que fue aprobado el año 2014 en Santiago de Chile y cuyo objetivo es que sus normas permeen con urgencia el conjunto de los sistemas judiciales de la región, generando nuevos criterios y miradas jurisdiccionales, concretándose en resoluciones y acciones que disminuyan la distancia entre lo reconocido y la práctica judicial. Este protocolo está dirigido a todas y todos los jueces de la región iberoamericana cuya intervención es requerida por las mujeres que son víctimas de violencia y de discriminación por el hecho de ser mujeres y que demandan la protección y los servicios del sistema jurídico social en todas las etapas del proceso judicial, de manera de dotarlos de herramientas prácticas que les permitan garantizar el acceso real de las mujeres a la justicia, así como la protección de su vida, libertad e integridad. En uno de sus capítulos define las normas mínimas que deben guiar el actual jurisdiccional, desde el momento en que la mujer víctima se presenta ante un juzgado hasta el control de la ejecución de la sentencia. Veamos algunos ejemplos de estas reglas. Atención preferente. La jueza o el juez reciben personalmente a la mujer víctima y la escuchan en un espacio privado, tomando todos aquellos datos que son necesarios para la iniciación del procedimiento. Para tal efecto, en la medida que la estructura institucional está instalada, la exposición de los hechos por parte de la víctima debe realizarse con una atención inmediata, integral, coordinada, interinstitucional y sostenible durante todo el proceso. Segundo, protección efectiva. El juez o jueza a cargo de la causa deberá dictaminar medidas de protección inmediatas e integrales, coordinadas interinstitucionalmente y sostenibles durante todo el proceso. Tercero, mecanismos ágiles de notificación, con la finalidad de no retardar el procedimiento, los órganos judiciales que conozcan de la causa implementarán en sus respectivas judicaturas los mecanismos reales de notificación de las resoluciones judiciales a las partes. Cuarto, no revictimización. Los jueces y juezas deben tomar medidas efectivas y reales para evitar que las víctimas directas e indirectas padezcan actos de revictimización y realizar todos aquellos actos que tiendan a no producir la victimización secundaria. Quinto, aplicación de normas internacionales en resoluciones judiciales. La interpretación de los derechos de las mujeres, teniendo como fundamento las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, provee a juezas y jueces las herramientas de argumentación jurídica a través de las cuales se fundamenten con mejor respaldo las resoluciones judiciales, decretos, autosentencias. Por lo que al momento que se conoce un caso de violencia contra la mujer por su condición de ser mujer, las y los jueces deben utilizar el marco normativo propio de este protocolo, así como otras normas aplicables, tales como convenciones, declaraciones y protocolos del sistema universal, del sistema interamericano y declaraciones emanadas de la cumbre judicial iberoamericana. Seis, respeto a la diversidad cultural. Atender a las víctimas directas y colaterales en su idioma materno es fundamental para lograr hacer efectivo el derecho que tienen de acceder a la justicia en forma real, oportuna y efectiva. Séptimo, no aplicación de medios alternativos. Durante la tramitación del proceso penal para determinar la responsabilidad del denunciado, está prohibido cerrar un caso por conciliación de la víctima con el denunciado o acta de mediación celebrada ante cualquier funcionario. Tampoco es permitido archivar un caso o suspender la investigación por aplicación de otras medidas tales como el criterio de oportunidad. Octavo, reparación integral. Desde el momento de la presentación de la denuncia, el juez o la jueza deben dictar todas aquellas medidas que tiendan a reparar a la víctima del acto de violencia ocasionado en su contra. Y noveno, gratuidad en las cotas judiciales y en la representación de las víctimas. La asistencia legal para las víctimas y las cotas judiciales generadas en el procedimiento serán gratuitas. Comentarios finales. Existe compatibilidad entre las reglas de Brasilia y el protocolo iberoamericano y entre ellos y el sistema interamericano y universal de derechos humanos en materia de acceso a la justicia y de recursos judiciales efectivos. Lo cual significa que ambos instrumentos emanados de la cumbre de poderes judiciales siguen cabalmente la línea de los sistemas internacionales de derechos humanos. Segundo, las reglas y el protocolo reconocen que también al poder judicial y no solo al ejecutivo le cabe responsabilidad en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Tercero, esto se traduce en establecer bases para las actuaciones de funcionarios del sistema de justicia que den cuenta de la toma de conciencia de dicha responsabilidad. Cuarto, ambos instrumentos ponen de relevancia tres elementos fundamentales. Se reconoce que el derecho al respeto de las garantías del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva implica en el derecho de acceso a la justicia. Se requiere la realización de obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos, destinadas a superar los obstáculos que dificultan o impiden a las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad el ejercicio de sus derechos. Existe una creciente percepción y constatación que las dificultades experimentadas por las personas para acceder a la justicia y para ejercer sus derechos se deben en parte a su pertenencia a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Quinto, en lo concerniente al género, reglas y protocolo presentan ciertas diferencias. Las primeras se limitan a denunciar ciertas ideas matrices o, en otras palabras, a determinar los mínimos aceptables en un proceso judicial en que se vea involucrada una mujer. El protocolo, en cambio, entrega recomendaciones de actuación precisa para las y los juzgadores, pretendiendo constituirse en una guía para ellos en la administración de justicia. Resulta claro, entonces, que el potencial público al cual se dirige uno y otro instrumento es diferente. Las reglas de Brasilia pueden ser consideradas por juzgadores, persecutores, persecutores públicos, defensores, legisladores, etc. El protocolo es más focalizado por cuanto se dirige directamente a juezas y a jueces. Finalmente, en lo que respecta a su aplicación en nuestro país, las reglas de Brasilia por resolución de la Corte Suprema de diciembre de 2013 se acordó instruir a los tribunales nacionales que dichas reglas sean consideradas en situaciones de personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad en los casos previstos en ellas, como un cuerpo normativo que constituye un referente desde un punto de vista interpretativo pro persona. El protocolo, en cambio, se encuentra en una fase de difusión ya terminal este año. Finalizo aquí mi exposición, con mi reconocimiento muy sincero al señor presidente, a los ministros y al personal de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por su trabajo y empeño para organizar este evento. A los panelistas que nos acompañan por acoger nuestra invitación y preparar sus interesantes exposiciones. Y a todas y todos ustedes, por su asistencia y amable atención. Muchas gracias. Agradecemos por su intervención al ministro don Lamberto Cisternas. A continuación, dejamos con ustedes al presidente subrogante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Jorge Pizarro Astudillo, con la exposición denominada Violencia de Género, Contexto Regional. Bien, buenas tardes a todas las autoridades, a todo el público que ha querido acompañarnos ante la invitación que se les ha hecho a cada uno de ustedes. Como comprenderán, no es fácil para el sucrito poder manifestar cuanto se me ha encomendado después de escuchar al señor ministro. Desde ya a jueces especializados, como son algunos que estoy viendo, de garantía de familia, puedan excusar cualquier equívoco o circunstancia que no sea tan experta como la de cada uno de ustedes. Sin duda alguna, hablar de violencia de género equivale a un problema de vulneración de derechos humanos y en específico de la mujer. Ya en el año 93, la Declaración de Naciones Unidas sobre Eliminación de Violencia contra la Mujer ofreció la primera definición oficial del término violencia de género, señalándose que concierne a todo acto de violencia que resulte o pueda resultar en sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o sufrimiento de la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida privada. Es decir, se trata de cualquier daño que se cometa contra una persona, para efectos de este seminario, contra una mujer y que resulte de las desigualdades de poder que se basa en los roles de género. Esta violencia se puede presentar a lo largo de todo el ciclo vital de una mujer y sus manifestaciones van desde la infancia, adolescencia, el matrimonio, vida en pareja, en donde puede aparecer como constante la conducta de violencia doméstica y discriminación arbitraria. Según las Naciones Unidas, la violencia de género a nivel mundial es, en primer lugar, el crimen más común, pero menos denunciado. En segundo lugar, es la vulneración más extendida de los seres de derechos humanos. Tercero, una de cada tres mujeres ha sido o será víctima de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En nuestro país las cifras no se alejan de la realidad internacional, toda vez que según seis estudios realizados por el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, entre los años 2000 a 2006, sobre detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar con aplicación regional, se constató lo siguiente. Cuatro de cada diez mujeres han vivido violencia psicológica. Tres de cada diez mujeres han vivido violencia física. Y una de cada diez mujeres ha sido víctima de la violencia sexual. En el año 2008 se realizó por la misma institución un estudio sobre la prevalencia en violencia en contexto de pareja, tomando una muestra de mil novecientas mujeres en la región de Los Lagos, arrojando como resultado un 55,3% sufrían violencia de género. Dentro de este porcentaje, un 48,5% era de carácter psicológico, un 36,3% física leve, un 22,9% física grave y un 28,3% de índole sexual. Estos datos nos conducen a concluir que la violencia de género es una realidad que nos acompaña día a día. Hay veces que quizás no la vemos o la omitimos y otras que se manifiestan de la forma más agresiva delante de nuestros ojos. En efecto, en horario de audiencia, el día 12 de octubre del 2016, frente a la Corte de Apelaciones de esta ciudad, en una notería, se produjo un femicidio. De doña Carla, de 23 años de edad, quien fue acuchillada por su cónyuge Juan Carlos, de 45, quienes tuvieron cuatro hijos, de nueve, tres, cinco y diez meses de edad, sin que la víctima registrase denuncias previas. Lo que generalmente sucede en estos casos tan lamentables como el antes referido y del que nosotros tuvimos desde la sala de audiencia la posibilidad de apreciar un tumulito, desconociendo lo que realmente ocurría y lo que se supo minutos después. Por lo que es posible afirmar que el femicidio es una de las formas más extremas de violencia y género, en el cual muchos países se definen como el asesinato de una mujer por el hecho de ser tal. Acá en Chile, nuestra legislación, a través de la ley 20.480, la describe como el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su marido o conviviente. Las estadísticas nacionales registran, como ya lo señalara su señoría excelentísima, el número de femicidios consumados fue de 45. El año siguiente, de 34, y el 3 de noviembre de este año, las cifras no resultan alentadoras, toda vez que se han cometido 34 femicidios consumados y 91 frustrados. Todas las cifras anotadas no se explican por sí mismas en relación al constituyente marco normativo que se ha construido por el Estado de Chile en la materia, a través de la ratificación de instrumentos internacionales, como lo son la Declaración de Derechos Universales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre ellos, además, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Toda la Forma de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos de los Niños y la Niña, la Convención contra la Tortura y otros tratados de penas crueles, inhumanas o delgadantes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. También nuestro país es asignatario de los documentos emanados a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993, los documentos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del CAIDO del año 94, la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en el año 95. Incorporan marcos conceptuales y recomendaciones en la perspectiva de asegurar a las mujeres y niñas una vida sin violencia. Además, contamos con un marco jurídico legal sobre la prevención y sanción de la violencia doméstica. El Decreto Supremo 789 de 1989 del Ministerio de Relaciones Exteriores se acerca a la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Por su parte, la Ley 19.519 del año 97 creó el Ministerio Público, modificó el Código Procesional Penal y estableció deberes hacia las víctimas de un delito. La Ley 19.617 sobre delitos sexuales del año 1999 también se refiere a esta materia. Desde el año 2005 existen otras leyes que referiré por su numerando, cual es la 20.066, que se constituyó la 19.325 sobre violencia intrafamiliar, la Ley 19.968 que instauró los tribunales de familia y la Ley 20.005 que tipificó y sancionó el acoso sexual, además de modificar el Código del Trabajo. Y otras tantas normativas que se encuentran dirigidas en el sentido que nos ocupa. Finalmente, también en el año 2012 estaba omitiendo, se promulgó la Ley 20.609 contra la discriminación conocida como Ley Zamudio. Sin embargo, a pesar del esfuerzo legislativo, la normativa antes señalada no ha sido suficiente para enfrentar el problema de violencia de género y las políticas públicas no han sido del todo efectivas. Un ejemplo de ellos es que la mayoría de los casos los femicidios nos van acompañados de denuncias previas. Entonces, cabe preguntarse cómo puede actuar la justicia si no existen denuncias anteriores. La verdad es que nuestro rol como tribunales se ve acotado a la actuación en el marco de un proceso, sea este en materia penal o de familia, que ponga en conocimiento de nosotros la ocurrencia de hechos de violencia y de esta forma se inicia el movimiento del aparato jurisdiccional con la finalidad de prevenir nuevos episodios, morigerar el daño ya sufrido y ocasionado y castigar el caso que ya sea necesario a los autores de estos hechos. En este sentido, nuestra región como en el resto del país, la violencia de género es aquella dirigida en contra de las personas en razón de identificarse con un determinado sexo, la que se expresa en diversas formas, como lo son en el seno de las familias, a puertas cerradas al interior del hogar, en los espacios de trabajo, en la convivencia ciudadana y en las realidades más disímiles desde lo urbano a lo rural. La dinámica cultural propia de las regiones relativamente alejada del centro del país, concentradas en pocas curvas de tamaño mediano o menor, implica a la poste en parte un porcentaje relevante de población en asentamiento de orden rural, lo que no excluye el ámbito citadino, por cierto. Los que se manifiestan de manera importante en formas especiales o predominantes de violencia fundada en tradición machista y patriarcal de larga data. Apareciendo una parte de violencia física asociada al consumo problemático de alcohol en el interior de los hogares y vinculada a otras expresiones de dominación como lo son la dependencia económica y las escasas herramientas de autocuidado y protección ante escenarios de vulneración de derechos, lo que se traspasa sin duda a la crianza y protección de los hijos e hijas. Por otra parte se presenta la violencia sexual que se expresa especialmente por el abuso y violación de niñas desde temprana edad en los círculos cercanos a la familia o por familiares directos, lo que va acompañado desde una invisibilización al interior de los núcleos familiares quienes sustraen dichas situaciones del conocimiento de los tribunales y hace aquello que la ocurrencia de esta forma especial de violencia tengan una predominancia en la asociación directa en el influjo cultural de parte de esta zona en particular en locaciones alejadas de los centros urbanos como ya he dicho los que tampoco están exentos de parecer similares conductas pero sí en menor número. En este ámbito del COSE entonces urge que los operadores del sistema de justicia tengan presente las particularidades culturales históricas y demográficas de las zonas que se encuentran al interior de su respectiva jurisdicción a fin de que se pueda poner el énfasis en la aprobación de situaciones de riesgo y vulneración de derechos de las mujeres. Desde la más temprana edad y sobre todo como lo dirán otros sociedades se debe relevar a fin de juzgar con perspectiva de género ciertas situaciones que o son el germen de episodios de violencia más complejos o son una forma velada de abuso que esconde un trasfondo de violencia de larga data asociada a patrones culturales de fuerte ascendiente patriarcal los que son necesarios de enfrentar superar y presentar una visión de futuro que tienda a crear una equiparación de los roles de hombres y mujeres en la crianza y educación de su descendencia que se funden en el respeto hacia la mujer y a sus derechos. Es allí entonces donde en definitiva surge nuestro gran desafío como tribunales de lograr conectarnos con las necesidades y particularidades que representan los usuarios en nuestra jurisdicción de forma de aportar con nuestro trabajo a una mejor y cumplida administración de justicia aplicando procedimientos y reglas de actuación que nos permitan proteger de forma efectiva a las mujeres y evitar en lo posible la ocurrencia de usuarios de vulneración y abuso en particular con nuestras niñas de manera que intentar romper la dinámica de la violencia de las primeras etapas de la vida a fin de propender a una sociedad mejor y más justa donde hombres y mujeres podamos abstraernos de las problemáticas de género y construir nuestras realidades de bienestar en un marco de equidad respeto solidaridad y efecto. Y en este sentido anoche mientras revisaba estas notas se anunció por la prensa que próximamente un diario de circulación nacional eliminaría la exhibición sexista de publicidad de mujeres hecho que venía ocurriendo desde hace más de 30 años y no nos llamaba la atención. Decisión ajena a una normativa legal que expone un evidente respeto hacia la equidad de género y hipopresión indica que no todo pasa por el ámbito legislativo. Asimismo cabe ser presente que urge entregar herramientas y medios legales al poder judicial y demás actores para enfrentar un problema de orden histórico también cual es el educar y el motivar a las víctimas a denunciar las conductas de que son objeto y principalmente evitar la retractación contándose para ello con profesionales expertos de apoyo permanente a las mujeres que han ejercido su derecho de hacer cesar acciones que vulneran su humanidad y dignidad. Que en el entendido que la presente jornada está dirigida a que la comunidad tenga claro el objetivo y visión de los tribunales especializados como solos de familia y garantía en relación a la materia que nos ocupa después de la ilustrada y experta exposición que hemos escuchado al señor ministro Don Lamberto Sistema Rocha y de esta contextualización que refleja el acontecer regional en el sentido que he expuesto solicito encarecidamente que podamos escuchar en el segundo bloque atentamente a quienes expondrán respecto de aquello que a diario les toca presenciar y que son aquellos que deciden respecto de estas materias. De modo tal que solicito reiteradamente a los asistentes que pudieran escuchar lo que nos dirá la magistrada María Soledad Santana o Rolando Díaz a mi lado ambos especializados en el conocimiento y resolución como ya lo he dicho en asunto de familia y nos entreguen su particular visión de la violencia de género y el acceso a la justicia de las mujeres contando para ello aquellos con total libertad e independencia para infectar en lo que estimen pertinente para la consecución de lo que nos ocupa motivo por los cuales es posible que nos encontraremos con propuestas novedosas que podamos o no compartir en lo personal sin embargo no tienen otro objeto que enriquecer y buscar caminos que signifiquen una mayor comprensión de este tema del que hemos leído y escuchado en el último tiempo y del que se hace necesario seguir debatiendo en beneficio de la mujer en la defensa de sus derechos para finalizar permítaseme agradecer esta oportunidad de dirigirme a usted mayoría como lo dije al principio profesionales expertos en esta materia y espero de alguna manera con la experiencia de casi 30 años en el pueblo judicial haber de alguna manera expresado lo que en definitiva significa este simposio cual es que generemos opinión y no solo escuchemos violencia ajena violencia ajena violencia ajena sino que en definitiva lo podamos entender de que manera pude me preguntaba podía decir estas palabras no hubo otra más sencilla que pensar en una sola persona que me enseñó lo que era el respeto a la mujer mi madre muchas gracias agradecemos por sus palabras al señor presidente subrogante de la ilustrísima corte de apelaciones de puertomont don jorge pizarro continuando con este seminario los invitamos a ver el siguiente video en relación con la temática que nos convoca con la tienda 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 ¡Suscríbete al canal! Tell me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run as fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says, you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Con agrado, invitamos a todos los asistentes a un coffee break que se encuentra a su disposición en el acceso a este auditorio, haciendo presente que el segundo bloque de este seminario se iniciará a las 16 horas y 50 minutos. Cuatro y media. ¿Vale? 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 denominado Los Orígenes de mi Patria Surreal. Se trata de una réplica de la obra que se encuentra en exposición permanente en el Centro de Justicia de Santiago y que consta de una secuencia compuesta por más de 85 cuadros. Hará referencia a ello el señor ministro, el señor Sisternas. Muchas gracias. En este ciclo de tres años en que hemos estado difundiendo los protocolos y las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, en cada corte hemos entregado en representación de la Corte Suprema un fragmento de esta obra llamada Los Orígenes de mi Patria Surreal, del pintor recientemente fallecido don Fernando Daz. Esta obra, como ha dicho el señor presentador, está en el Centro de Justicia de Santiago en exposición permanente y hemos ido seleccionando entonces para cada una de las 17 cortes una reproducción de parte de esa obra que se refiere a la historia de Chile a la manera como la ve el pintor. Y esto como una muestra de gratitud de parte de la Corte Suprema por el trabajo realizado por cada corte de apelaciones para que ojalá la corte disponga que sea exhibido en su lugar de trabajo, en la sede de la corte, en aquel lugar que le parezca más conveniente, más interesante, de manera tal que lo pueda ver el público. En una reciente experiencia en la corte de Copiapó, que me ha tocado visitar este año y el próximo, me contaban que de la ubicación primitiva que se le asignó en la sala de la presidencia, con motivo de hacer una pequeña ampliación para la sala de espera donde deben estar los abogados, decidieron trasladar el cuadro a ese lugar. Y entonces me dieron explicaciones para decirme, lo hemos destituido desde la sala de la presidencia a la sala de espera. Y yo dije que estaba feliz, porque la idea es no es que lo vea el presidente todos los días, porque se va a acostumbrar a eso, sino que lo vea el público, que lo vea la gente, que sepa que existe esta obra allí en el centro de justicia y cuando ustedes pasen por Santiago, no menos que van a tener interés en ir al centro de justicia, pero si de casualidad pasan por el centro de justicia, pidan ver esta obra que con sus ochenta y tantos cuadros, la verdad es muy, muy bonita del reflejo de la historia de Chile. De parte de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, como una atención para la Corte de Puerto Montt, y de mi parte con mucho cariño para la Corte, ¿no es cierto?, y sus señores ministros, el obsequio de este cuadro. Bien, agradecer al señor ministro de la Corte Suprema este obsequio que se nos ha entregado, lo pondremos en el mejor lugar de nuestra Corte, esperamos pronto también que esté en la nueva Corte, que es un sentido amelo de esta región y de esta provincia. Muchas gracias, señor. Dando inicio al segundo bloque de este seminario, dejamos con ustedes a doña María Soledad Santana Cardemil, abogada, licenciada por la Universidad Austral de Chile, jueza titular del juzgado de familia de Puerto Aras, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Género y de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, monitora del taller de sensibilización sobre materia de género organizada por la Corte Suprema y por la Oficina de la Mujer de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Argentina. Asimismo, presentamos a don Rolando Díaz Coloma, abogado, egresado de la Universidad Católica de Chile, candidato a magíster en Derecho de la Universidad de Chile y juez del juzgado de familia de Anjur. Ambos presentarán la ponencia Juzgar de la Perspectiva de Género, pero previo a ello se exhibirá un video sobre la materia a que refiere tal ponencia. Si todavía estás confundido con lo que es el consentimiento, imagina que en vez de sexo estás ofreciendo una taza de té. Tú dices, hey, ¿te gustaría tomar una taza de té? Y te dicen, ya, qué rico, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces tú sabes que quieren tomar una taza de té. Y si tú dices, hey, ¿te gustaría una taza de té? Y te dicen, mmm, ¿sabes que no estoy muy segura? Entonces tú le puedes hacer la taza de té o no. Pero ten en cuenta que probablemente no se la van a tomar. Y si no se la toman, ya está en la parte más importante. No le obligues a tomar la taza de té. No porque la hiciste, tienes el derecho a hacer que se la tomen. Y si dicen, no, gracias, entonces no hagas la taza de té en lo absoluto. Simplemente no le hagas té. No obligues a tomar té. No te enojes porque no quieren té. Simplemente no quieren té, ¿ok? Te podrían decir, ya, qué rico. Y cuando el té llega, ya no tienen ganas de tomar té. Seguramente puedes ser molesta ya que te has tomado el tiempo de hacer un té. Pero no puedes obligar a nadie a tomarse el té. Querían té y ahora no quieren té. Hay personas que cambian de opinión. Desde que uno calienta el agua, saca la bolsa y la sirve. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y aún así no tienes el derecho de obligarlos a que se lo tomen. Si está inconsciente, no le hagas té. Punto. Las personas inconscientes no quieren té y tampoco pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. Ok, probablemente estaban conscientes cuando le preguntaste si querían té y te dijeron que sí. Pero en el tiempo que herviste el agua, sacaste la bolsa y serviste el té, ahora está inconsciente. Deberías dejar el té a un lado, preocuparte que la persona está a salvo y esta es nuevamente la parte importante. No le hagas tomarse el té. Dijo sí antes, pero las personas inconscientes no quieren tomar té. Si alguien te dice si a una taza de té lo empiezas a tomar y se desmaya antes de poder terminarlo, no sigas metiéndoselo por la garganta. Deja el té a un lado, preocúpate que esa persona esté bien, porque las personas inconscientes no quieren tomar té. Créeme en esto. Si alguien te dijo que sea una taza de té el sábado, eso no quiere decir que quiere tomar té todos los días. No quiere que vayas a su casa para hacerle té, obligarles a tomárselo y que les diga, oye, pero si quisiste té la semana pasada. O despertarse y que te estén metiendo el té por la garganta y le digas, pero si tú quisiste tomar té anoche. Si eres capaz de entender lo completamente ridículo que es obligar a alguien a tomar té cuando no quieren tomar té, y eres capaz de entender cuando la persona no quiere té, entonces no debiera ser tan difícil entenderlo cuando se trata de sexo. No, ya sea té o sexo, el consentimiento lo es todo. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradeciendo la confianza, digamos, de estar aquí, de poder aportar un poco algo de la visión de lo que uno ha tomado conocimiento durante el desempeño del cargo que uno detenta, en este caso efectivamente juez de familia, y dar cuenta que dentro de lo que fue la identificación, yo pertenezco a la asociación de magistrados, y dentro de esa asociación también hay un grupo de jueces que se interesa mucho por estas materias, que es la Comisión de Derecho Humano y Género, que con mucho orgullo integro, y es un grupo que permanentemente se está capacitando y conociendo estas materias para justamente abogar por la permanente aplicación y visibilización de estas situaciones de vulnerabilidad, entre otros, ¿no es cierto?, el grupo de las mujeres. Y se nos encargó, con Rolando, ¿cierto?, poder abordar por qué es importante incorporar la perspectiva de género en una sentencia, haciéndonos algunas preguntas al respecto de por qué y para qué. Y en eso, entregarles un poco algunas consideraciones irrelevantes en esto. ¿Por qué es importante? Porque justamente implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Hay que entender que, efectivamente, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y, por lo tanto, ¿cierto?, el poder hacer este análisis desde una perspectiva de género, bajo ciertos criterios que más tarde vamos a ir conociendo, efectivamente lo que hace es lograr en forma efectiva, ¿cierto?, el derecho a la igualdad que tienen derechos justamente las mujeres, que han sido vulneradas, principalmente uno de los casos es el derecho que tiene toda mujer a vivir una vida sin violencia. Aquí es relevante tener justamente muy presentes todos estos principios, que es la igualdad, el principio de la no discriminación. Y lo digo desde el punto de vista de cómo juzgadores, como operadoras de justicia, tenemos una misión tremendamente importante, somos garantes, garantes, ¿no es cierto?, estos derechos de las mujeres, porque a través de nuestras sentencias y de lo que nosotros vamos a dar cuenta en estos fallos, de los casos que conocemos y que tenemos que tomar las decisiones, tenemos que revelar cuáles son las relaciones desiguales de poder, las asimetrías de poder, que es lo que se denomina, las situaciones de discriminación que están afectando a estas mujeres, la inferioridad, la situación de inferioridad. Entonces, es muy importante partir sobre la base de eso y de dar cuenta de que esto no es una cosa que uno quisiera o no, la verdad es que constituye una obligación constitucional y que también convencional, porque el Estado de Chile ha ratificado una serie de tratados internacionales que, ¿cierto?, que dan cuenta de la obligación que tenemos, ¿no es cierto?, en ese sentido. Solamente mencionar algunos de los que expresaron también los señores ministros, la convención contra la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer o la convención, ¿cierto?, para poder prevenir, erradicar y sancionar también la violencia contra las mujeres, que es la que se denomina Belém do Pará. Algunas de esas son los tratados internacionales. Pues bien, la perspectiva de género, entonces, busca, ¿no es cierto?, lograr y con esa finalidad un Estado más respetuoso de los derechos humanos. Y lo más importante también en este caso es tener consideración que cualquier caso que esté sometido al juzgamiento, ¿no es cierto?, de un operador de justicia, no es necesario que las partes, dentro de sus alegaciones, estén mencionando, ¿no es cierto?, alguna situación contraria, digamos, dentro de lo que es la perspectiva de género, sino que el juez tiene que tener ya esa visión macro, ese análisis, ¿no es cierto?, y aplicarlo. Y también poder descartar ciertos prejuicios, porque siempre se habla que la perspectiva de género solamente atinge a las mujeres o solamente en los casos de familia, al contrario, en cualquier causa, en cualquier proceso, materias laborales, materias penales, ¿no es cierto?, de familia, civiles, etc., podemos encontrar situaciones asimétricas de poder, desigualdad de poder, ¿no es cierto?, contextos de desigualdad, y en eso es lo que tiene que este juzgador o juzgadora, este operador de justicia tiene que hacerse cargo de la sentencia para poder revelar esta situación de desigualdad, porque al revelarla lo que busca es transformar esa desigualdad en igualdad, ¿ya?, como para poder tener claridad en esos puntos. Por lo tanto, eso es lo que determina, ¿no es cierto?, el asunto, no en la materia, es que se encuentren, se revelen en estas situaciones de discriminación y de desigualdad. Esa es la visión, y por lo tanto, lo que encontrando estas relaciones asimétricas, hay que abordarlas, ¿no es cierto?, y evidenciarlas, porque finalmente esto es lo que va a lograr, ¿no es cierto?, que esa persona que fue vulnerada en sus derechos los restituya de alguna manera, ¿no es cierto?, y tenga una reparación digna frente a una vulneración de esta gravedad. Al final, el resultado de todo esto, de esta aplicación, de estos criterios, es el acceso a la justicia, que eso es lo que hemos convocado en el seminario de hoy, lograr que este grupo, las mujeres, ¿no es cierto?, que es un grupo que finalmente llega a ser vulnerable por una serie de condiciones sociales, culturales, políticas, no es cierto, jurídicas, etc., logren el buen acceso a la justicia, un acceso real a la justicia. La igualdad sustantiva, no una igualdad formal, porque como ustedes saben, las normas constitucionales, las normas legales hablan de que tiene que propenderse, ¿cierto?, a la igualdad. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad no siempre, ¿no es cierto?, está acorde con la formalidad. Solamente darles algunos, ir dándole algunas menciones, por ejemplo, cómo juzgar con perspectiva de género. El protocolo mexicano, hay varios protocolos, está el protocolo iberoamericano, ¿cierto?, hay un protocolo nicaragüense, uno de Guatemala, etc., hay muchos estados que para efectos de poder, de alguna manera, hacer vivo este respeto, ¿cierto?, por los derechos de la mujer y evitar justamente estas vulneraciones, han concretado esto en protocolos para orientar el juzgamiento en estas materias. Al evidenciarse estas desigualdades, ayudar, orientar en este trabajo tan complejo. Y, por lo tanto, han determinado que, al menos, para juzgar en perspectiva de género, hay cuatro elementos importantes que son, primero, partir determinando, por supuesto, los hechos, interpretándolos, luego, en una segunda fase, ver el derecho aplicable, en una tercera es la argumentación, y siempre instar por la reparación del daño. Solamente quiero también manifestarles que, dentro de este protocolo mexicano, que a mí me pareció el más completo, hay ciertas preguntas que se debería hacer un juez cuando se somete, ¿cierto?, a su consideración un caso y poder evidenciar estas desigualdades. Por ejemplo, previo al proceso de decir, ¿requiere o no requiere este caso una medida de protección? ¿Requiere, al hacer el examen de admisibilidad, un análisis de género? En otra perspectiva, al determinar los hechos, ¿no es cierto?, hay que preguntarse, por ejemplo, ¿algunas de las personas que están involucradas en este caso están en alguna situación de pobreza, en una situación de calle, de marginación, de discriminación, basada en el sexo, en el género, preferencia, orientación sexual? Hay que ir, ¿no es cierto?, ir haciéndose ese cuestionamiento para ir, ojalá, sentando estas situaciones dentro de lo que es el fallo, para poder mostrar y revelar, como dije, estas situaciones de desigualdad. Es una tremenda misión, digamos, que creo que hay que asumir de todas maneras. Por lo tanto, aquí yo les puedo mostrar algunas de las preguntas, son bastante largas, para que ustedes puedan darse cuenta cómo se ha logrado, ¿no es cierto?, ir concretizando este tema, ¿no es cierto?, para poder ir orientando el trabajo de los juzgadores. Y en eso, y en eso, ahí estamos tratando, digamos, de hacer una labor mucho más acuciosa en estas materias. Como para tomar un poco también el caso, ¿cierto?, que tomamos, el del último video, hacer una referencia muy breve, que ese es el caso que podríamos, ¿no es cierto?, asimilarlo como un caso de una mujer víctima de una, que podría haberse involucrado en una situación de victimización sexual, ¿cierto?, el tema del consentimiento. ¿Qué importante es justamente el tema de los estereotipos? El tema de las concepciones que se tienen, los prejuicios que se tienen en los casos. Y eso yo también creo que es importante hacer un llamado, ¿no es cierto?, a los juzgadores de justicia, en el sentido de que estos estereotipos, estos prejuicios, afectan la credibilidad de los testimonios de las mujeres, ya sean víctimas o testigos en un juicio. Y lamentablemente, si ese juez no se saca este estereotipo, no se saca, ¿no es cierto?, este prejuicio que tiene, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lamentablemente, ¿no es cierto?, van a interpretar erróneamente las leyes y van a aplicarlas a lo mejor de forma defectuosa. Por eso es tan importante hacer este razonamiento previo para poder, de alguna manera, desligarse de estas concepciones que tan arraigadas tenemos por un tema de una construcción histórica social. Por ejemplo, hay un caso muy conocido del Corte Interamericano de Derechos Humanos, el caso Rosendo Cantú y otras versus México, que justamente se debate mucho el tema de las inconsistencias que tuvo esa víctima, víctima de una serie de vulneraciones, pero también de un delito de violación, porque, en definitiva, el relato que había sostenido durante toda la investigación no era tan idéntico durante esa investigación. Y lo que se asume esta Corte Interamericana desde una perspectiva de género es mencionar que esas inconsistencias no es porque la víctima haya estado mintiendo, porque también podría haber un prejuicio en sentido, bueno, está mintiendo porque no está diciendo lo mismo que dijo al inicio. No, lo asume desde el momento que ella pasó por un momento, dice, traumático, ¿ya?, cuyo impacto, dice, puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlo. Entonces, tiene un enfoque diferente que obviamente favorece, ¿no es cierto?, el que esa víctima sea debidamente escuchada y debidamente resguardado sus derechos. ¿Cómo ustedes ven? Ya. ¿Bien? Ya. Otro caso también, por ejemplo, es un caso de una adolescente, también de un femicidio, de quien grava tentativa, donde el agresor pretendía el control de la conducta de esta víctima y la trató, digamos, de matar, de agredir, ¿cierto?, porque la amenazó diciéndole que ella no debía hablar con ciertas personas. Entonces, también el juez que abordó esta causa, que era un juez de Guatemala, evidenció esa situación y señaló que efectivamente este agresor, con el actual que había tenido en este caso, pretendía el control sobre la vida de esta víctima y había ejercido esta agresión por una represalia, porque creía que esta víctima iba a hablar de él. Entonces, había todo un orgullo afectado masculino. Entonces, eso también lo mostró el juzgador en sus fallos. También, por ejemplo, lo que significa reparar. Yo les evidencié, ¿no es cierto?, que los aspectos que tiene que tener este análisis de perspectiva de género, siempre buscar la reparación, una reparación digna de esta víctima, que fue vulnerada en sus derechos. Y, por lo tanto, un juez, por ejemplo, también un caso establece como una medida reparatoria al momento de condenar, señalar además de que deben establecerse medidas, esta persona estaba recluida en la casa, ¿cierto?, con una condena efectiva, pero además menciona y le exige al centro de cumplimiento penitenciario que deben establecerse medidas dirigidas a la rehabilitación del condenado, pero con qué fin modificar patrones socioculturales, discriminatorios y violentos contra las mujeres. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un enfoque de género y no nos quedamos con la simple sanción por una agresión, ¿no es cierto?, o por un delito, sino que vamos más allá evidenciando que hay que buscar una reparación, ¿y de qué manera?, buscando que ese varón o la persona que cometió ese delito interrumpa esas conductas agresivas, esas conductas violentas, para que no las replique a futuro. Gracias. A ver, primero es la concurrencia, en particular, en el curso perdido, es importante la concurrencia poder hablar de estos temas. Estoy feliz de que me hayan pedido también poder tener una oportunidad y un momento para poder exponer con ustedes. Porque cuando hablamos de estos temas, la verdad es que solemos tener bastantes prejuicios sobre lo que es hablar con perspectiva, o hablar de respecto de género y advertir lo que es la perspectiva de género. Como primera cuestión, señalarles brevemente que sexo no es lo mismo que género. Sexo es lo que nos define desde un punto de vista biológico. Yo soy hombre, tengo genitales masculinos, y usted es mujer y tiene genitales femeninos. Género es otra cosa. Género es el conjunto de características y actitudes que cultural, socialmente, no son, históricamente, no son asignados. Mientras la biología está dentro de un parámetro que viene dado, la identidad de género es cultural y, por lo tanto, eventualmente, modificable. Cuando usted quiere tocar este tema, quiero tocar entonces también lo que plantea Soleá sobre los estereotipos. Señores, no hay día del hombre. Hay día de la mujer. Y no hay día del hombre porque los 364 días del año son del hombre. Estamos en un contexto de desigualdad. Y de ahí que los criterios que son realmente importantes que nos podemos plantear son desde la desigualdad, plantearlo por la vía de la equidad. Esto es lograr establecer que ciertas diferencias que no se pasan en nada más que aspectos culturales e históricamente asignados para las mujeres deben terminar. Estereotipos de género. ¿Cuándo se construyen los estereotipos de género? Permítame hablarles brevemente acerca de un ejemplo real de niños de 6 y 7 años. Y esto es real porque la persona que estaba a cargo de esos niños es uno de mis hermanos. En fin, tengo muchos, pero ese es un problema de mi padre. Es un loquillo. En fin. Esto se transmite, ¿verdad? Espero que mi padre no lo vea hasta narica. A ver, mi hermano estaba en otro país. Les voy a contar, estaba en Francia. Y uno puede decir, ok, Francia, cuna del feminismo. Por lo tanto, tenemos claramente certeza de que en este país no hay estereotipos. Resulta que los niños en el curso, el estado con un profesor español, resulta que los niños en el curso, los niños en el curso no querían hacer actividades de corte manual. Y no querían hacer actividades de corte manual porque era cosa de niñas. Corres como niña, ¿lo recuerdan? Era cosa de niñas. Y las niñas no veían o no alcanzaban a ver que podían hacer actividades de niños o niñas. Entonces, este profesor, en calidad de monitor de estos niños, introduce un juego. Y les dice que van a jugar a las princesas y a los príncipes. Los príncipes estaban felices. Iban a rescatar a las princesas. Él iba a ser el dragón, un dragón hechicero que iba a enfrentarlos a todos. Y el dragón hechicero les dice a los niños no, 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 cuidado. Ustedes son los príncipes, sí, de acuerdo, son los príncipes, pero ustedes van a ser capturados por mí. ¿Cómo? Sí, ustedes son los príncipes, pero yo los voy a tratar para ustedes. ¿Ya? Y entonces, las princesas los van a rescatar. Las princesas se miraban. No entendían muy bien qué pasaba. Porque ellas estaban acostumbradas a ser, nuevamente comillas, princesas. Los niños tan pronto no entendían muy bien el concepto del juego. Entonces, el dragón hechicero los había capturado, los tenía en la habitación y los niños querían defenderse. Y el dragón hechicero les decía, cuidado, ustedes no pueden hacer nada porque son príncipes, están sometidos a mi poder y por lo tanto no pueden hacer. Las princesas entonces tenían que atacar al dragón. Las princesas no sabían qué hacer. Las princesas estaban las espadas ahí en la sala. Porque, bueno, para enfrentar a un dragón se necesitan espadas, todo el mundo lo sabe. Estaban las princesas en ese momento en la sala y no sabían si tomaban la espada o no. El dragón hechicero les dice, ustedes son niñas, ustedes son princesas, ustedes tienen valentía, tienen coraje. No creo que les haya dicho van a ir a una charla de género, pero probablemente pensó en eso. Y las princesas en ese momento dejaron de entorpecerse entre ellas y no entender muy bien lo que pasaba. Tomaron las espadas, jugaron con el dragón y atacaron al dragón y liberaron a los príncipes. Estaban todos muy felices. Al periodo de esta dinámica cuatro de los príncipes se acercan al dragón y le dicen, profesor, ¿podemos jugar de nuevo a los príncipes y a las princesas? Pero por supuesto, ¿les gustó el juego? Sí, ¿pero podemos ser princesas ahora? Este ejemplo que yo les doy es un ejemplo de dónde se construyen los estereotipos de género. Donde se empieza a asignar socialmente determinados roles. Yo creo que a todos les llegó el video de correr como niña. Porque probablemente al comienzo alguno pensó que así se corre como niña. O así se pelea como niña. Y ahora, ¿por qué es importante después de este ejemplo y entender que hay determinados prejuicios juzgar con perspectiva de género? Porque cuando juzgamos con perspectiva de género podemos advertir, tal como Soledad ha expresado adecuadamente y por supuesto los expositores anteriores, podemos advertir que tenemos determinadas construcciones sociales que van marcando lo que vamos haciendo o no. Una construcción social, los hombres son proveedores. Otra construcción social, las mujeres deben cuidar a los niños y están en sus casas. Otra construcción social, las mujeres que son golpeadas por sus parejas son responsables de lo que sucede porque no denuncian adecuadamente la violencia. Otra construcción social, ella es acosada sexualmente y tenemos derecho a hacerlo porque se viste de esa manera y ya quiere entonces que no diga ninguna cosa. Nuevamente discutiendo estos temas, entonces podemos entrar a una causa por acto de violencia intrafamiliar típica, típica, característica de un juzgado de familia y se las traigo a colación para introducir el tema de juzgar con perspectiva de género y perdón, no lo dije, pero juzgar con perspectiva de género implica poder advertir estos prejuicios y poder introducirlos dentro de dónde, la visión inicial que tiene el juez del caso, la interpretación que tiene el juez de los hechos y por qué no la interpretación que se puede hacer del derecho. El caso es el siguiente, es Dancún, voy a cambiar los nombres, Doña Juana convive por, está casada por el espacio de 19 años con Don Juana, que me acerque más o me va a pasar el micrófono, ya, por, no, gracias, está bien, Doña Juana, no tanto, me siento como le entrego un Oscar, Doña Juana, Doña Juana, Doña Juana denuncia por acto de violencia intrafamiliar, ella está casada, ya 29 años, casada con Don Pedro y sostiene que es víctima de violencia física, sexual y psicológica, ella nunca se atrevió a denunciar, nunca se atrevió a denunciar porque se sentía atemorizada por el denunciado, la verdad es que el denunciado la agregue físicamente la última vez no pasó recién, pasó hace 5 meses, bueno, podríamos decir que es recién, pero pasó hace 5 meses, desde ese día, sin perjuicio de otros episodios anteriores, se mantienen los actos de violencia, pero ella cuando quiere tocar el tema y le pide que se vaya de la casa, por favor, que esto ya no da para más, tienen hijo, mayor edad, que se vaya de la casa porque esto ya no da para más, él se tapa los oídos y hace como que no escucha. él le controla los horarios, no la deja trabajar, cuando está trabajando utiliza menciones y calificativos propios de estereotipos de género, incluso llega en un momento a atribuirle relaciones lésbicas porque se junta con muchas mujeres y él no lo entiende. En el contexto de lo que él declara en el juicio, o en la causa, más que en el juicio, lo que él declara en algún momento en la causa, él nos cuenta que Dios hizo a la mujer para atender al hombre. Esto es real. Dios hizo a la mujer para atender al hombre. Además, ella no tiene por qué trabajar, no tiene por qué trabajar porque él provee todo lo necesario para la casa. No tiene por qué trabajar porque ella además debe dedicarse al cuidado de los hijos. En cuanto al rol de disciplina, los hijos también se sienten molestos con la situación. Él dice que él tiene el rol de disciplina porque alguien tiene que hacerlo y a él se le debe respeto. Nosotros creemos o creo que en este contexto podemos identificar que existen estereotipos y una visión de género donde se tienen que introducir en este caso el legislador por un lado y luego el juez para actuar con equidad y poder enfrentar una situación de maltrato y de discriminación por género. Ahora, ¿qué hacemos si el... Yo sé que es discutible, yo me tengo que hacer cargo de mi sentencia, nos apeló pero no se derivaran los antecedentes a la fiscalía por maltrato habitual en este caso fue discutible y él fue condenado finalmente a una multa y se dispuso a la salida del hogar común además de la prohibición de acercarse a la víctima. Luego, ella demandó por divorcio por culpa y en el contexto de divorcio por culpa por violencia familiar él demandó reconvencionalmente de... él demandó reconvencionalmente y en ese contexto argumentando infiliada por juntarse con muchas mujeres, etc. después se desistió de esa demanda reconvencional y se acogió el divorcio hace un par de días atrás. ¿En qué quiero llegar con esto? ¿Qué pasa si esta mujer y aquí me voy a meter en temas penales ¿qué pasa si esta mujer mientras el marido está durmiendo y después de una agresión física él la amenaza por cierto de que le va a pasar algo que toma un cuchillo de la cocina y lo mata? Primer análisis ¿la mujer podría matarlo con las manos? Porque cuando nosotros analizamos existen normas que son aparentemente neutras en el derecho matar al cónyuge tiene una pena y podemos discutir desde el punto de vista interpretativo porque en este caso si un hombre que mata o que intenta matar a su cónyuge con sus manos está en dolo de lesiones dije intenta matar es con trampa pero agrede con sus manos a su cónyuge del cuello está en un intento de lesiones o un dolo de lesiones o un dolo de matar porque no utilizó un arma no utilizó una pistola no utilizó un cuchillo etc. Pero difícilmente la mujer podía utilizar sus manos por lo tanto se puede tender a afirmar ya que hay que tener cuidado que ella siempre quiere matar a lo mejor no es así Como segunda cuestión voy a tratar de ser más breve me estoy alargando como segunda cuestión la alevosía ¿es posible para la mujer proceder como era posible en este caso que yo estoy contando que es ficción pero no lo mató les acabo de contar que se divorciaron pero es posible considerar que ella actuó sobre seguro y que por lo tanto debe insultársela además una agravante específica alevosía es un tema que también podemos discutir sobre todo si consideramos el contexto del ciclo de violencia donde tenemos ciclos de episodios abusivos fuerza física calma y actos de arrepentimiento a lo mejor estamos en el periodo de luna y por último solo para concluir me gustaría llamar la atención sobre el análisis de una casual de justificación la legítima defensa la legítima defensa tiene requisitos dentro del contexto de los requisitos la legítima defensa es la agresión ilegítima y la necesidad del medio y se entiende por la doctrina que la legítima defensa la agresión ilegítima tiene que ser actual entendida como inmediata como una agresión inmediata hay que introducir parámetros o criterios de género en el análisis e interpretación de las normas que pasa si habían ataques de amenazas inminentes ella sabe lo que va a pasar la ha pasado hace 29 años lo tiene claro será entonces que la legítima defensa como causal de justificación es difícil trasladarla a un contexto de agresión hombre y mujer que perduren el tiempo son preguntas que yo les dejo como audiencia con ocasión de un caso real no de muerte pero si conocen casos de muerte si conocen casos donde se puede discutir con perspectiva de género de estas circunstancias y agradezco desde luego la atención gracias voy a pasarles nuevamente con soledad que nos va a contar acerca de otros asuntos también desde el punto de vista práctico en relación de discriminación y juzgar con perspectiva de género muchas gracias gracias bueno como se nos pidió ciertos casos prácticos hay un fallo muy muy interesante que asocia un poco también con el concepto que abordó en su discurso el señor ministro don Lamberto Cisternas que ya nos habló de la interseccionalidad o de la discriminación múltiple cuando cuando se produce esta discriminación múltiple cuando hay factores adicionales de discriminación en la vida de las mujeres hablamos de del origen étnico ¿no es cierto? del nivel socioeconómico migrantes zonas rurales etcétera hay un caso emblemático esa es mi mi opinión y parte justamente de un fallo de la corte suprema el año 2016 en diciembre al conocer de la apelación de un recurso de amparo una mujer embarazada de origen mapuche que a través del instituto de derechos humanos ¿cierto? presenta una este recurso y se acoge pese que en la instancia de lo que era corte de apelaciones había sido rechazada por falta de oportunidad y en este fallo se hace un análisis pormenorizado de todas las situaciones que habrían vulnerado ¿no es cierto? a esta mujer haciendo un un abordaje no solamente de la normativa nacional sino que de la normativa internacional y solamente quería mostrarles ¿no es cierto? que justamente en el power había mostrado este caso tiene que ver con insisto una mujer que había sido condenada por un delito común me parece mucho una receptación un robo con intimidación ella estaba embarazada y producto de una situación de riesgo en este parto ella es trasladada con altísimas medidas de seguridad hablan de que el traslado se hace en un taxi con dos gendarmes por detrás un furgón con gendarmes y además iban motorizados otros funcionarios resguardando la seguridad de esta persona que en definitiva iba con riesgo para no solamente para su vida sino que para la criatura que estaba en su vientre y se hace una alusión justamente a esta perspectiva de igualdad de género y cito muy brevemente el consejando 14 de este recurso cuando se habla de que se habría incurrido contra la amparada dice en este acto de discriminación en su condición de mujer y se señala pues el trato recibido por esta de parte de los agentes estatales desconoció dicha estado de vulnerabilidad y por ende de necesidad de protección en circunstancias que desde una perspectiva de igualdad de género se debió haber tomado en consideración la situación particular que experimentaba al acercarse al proceso de parto más aún en las difíciles circunstancias de salud y de privación de libertad que esta se desarrolló como por otro lado la especial significación vital para ella del mismo dentro de la comunidad mapuche al que pertenece impacto negativo etcétera y además agrega el fallo con posterioridad que se había evidenciado que también se le había discriminado justamente por ser comunera mapuche por cuanto dice no se entendía por qué esta desproporción en cuanto a las medidas de seguridad que se habían adoptado porque había sido un inusual que se despliegue el fallo de custodia y coerción en los traslados se había vulnerado una serie de normas también en el estado de embarazo porque hay prohibiciones en las normas de ingrilletar una mujer embarazada durante el proceso de parto y esa situación se desconoció completamente entonces hay una transgresión de normas tan tremenda en todo ese proceso que eso se reveló en este fallo muy muy interesante y cuál fue la decisión en la infinitiva que se tomó fue la siguiente en primer término se acoge el recurso primero se ordena las siguientes medidas custodia de la embarada y las medidas de seguridad que se adopten por gendarmería durante los traslados de aquella a algún recinto asistencial de salud se efectuarán dice dando estricto cumplimiento a las reglas 47, 48, 49 reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los recursos dos durante los traslados así como durante su permanencia en estos recintos su custodia directa será ejercida exclusivamente por personal femenino porque en estos traslados había estado siempre hombre y mujer resguardándola tercero gendarmería tiene que revisar y en eso es tan importante esta reparación porque se ordena revisar y adecuar los protocolos de actuación en materia de traslado etcétera gendarmería tiene que emitir resultados de un sumario etcétera entonces aquí a pesar de la falta de oportunidad se entiende de que el amparo lo que busca es restituir el estado del derecho antes de la vulneración y lo que se pretende con la decisión aun cuando ya no era oportuna es revelar esa situación ¿no es cierto? de vulneración y tratar de mostrar justamente las situaciones incurrididas transgrediendo las normas en la materia a mí me parece realmente un caso yo los invito a revisar ese fallo porque se explica con mucha mucha claridad digamos cuál es esta perspectiva de género que es lo que se busca que se plasme ojalá en los fallos donde se evidenzan estas desigualdades y estas discriminaciones y estas situaciones de violencia en contra de las mujeres es lo que gracias bien agradecemos a María Soledad y a Rolando por sus certeras y por cierto efusivas palabras la cuarta y última exposición de esta jornada corresponde a don Marcelo Urra Martínez abogado litigante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de los Lagos quien se referirá al protocolo de derivación en casos de violencia de género bueno en primer lugar agradezco la invitación al Servicio Nacional de la Mujer esta es una ocasión muy importante para poder intercambiar de alguna manera opiniones respecto a esta perspectiva que es la perspectiva de género en los casos judiciales además bueno nos acompaña la Seremia Mujer que nosotros digamos desde ya un gran aporte que ha ocurrido desde junio de este año sabemos que hay un plan de acción importante digamos del gobierno y uno de esos plan de acción para combatir la violencia contra la mujer era que hubieran Seremia en todas las regiones y entonces en consecuencia tenemos a la Seremia que presente y en definitiva bueno quiero yo exponer respecto a los nosotros igual tenemos protocolos respecto a los casos de violencia de género y de alguna manera me voy a referir a cómo esto se vincula con los tribunales pues para las víctimas lógicamente cuando se acercan a cualquier institución pública respecto a la violencia de género finalmente lo que muchas de ellas quieren es que haya una sentencia ¿bien? en ese sentido bueno se han señalado varios conceptos de lo que es la violencia contra la mujer y tenemos un concepto cierto que ya se señaló que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que causa muerte daño sufrimiento físico sexual psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado en ese sentido nosotros operamos muchas veces en los casos me toca representar a personas tanto en los casos de tribunales de familia como en materia penal y nos toca operar con la ley 20.066 que es la ley de violencia entre familiar esa es una ley que si bien todavía tiene un aspecto que habla de lo que es netamente de violencia entre familiar tiene aspectos que dicen en relación con la violencia de género y entonces nosotros utilizamos existe un proyecto de ley que dice en relación por ejemplo con lo que es la violencia en el pololeo que eso sería un gran aporte para nosotros para poder defender muchos casos que llegan al servicio en donde un pololo ataca a una polola y no tenemos como ayudarla salvo que haya un hijo en común que ahí nosotros le ayudamos en tribunales de familia si es que hay por ejemplo violencia psicológica en ese sentido también la violencia contra la mujer y los niños se caracteriza por el uso y abuso de poder y control de las esferas públicas y privadas acá nosotros aclaramos siempre cuando nos toca de alguna manera exponer que nos preguntan a veces por qué existe un servicio nacional de la mujer y no existe un servicio para el hombre por ejemplo nacional del hombre y nosotros siempre señalamos que del año 91 existe este servicio nacional de la mujer pero se estableció porque normalmente la violencia entre uno y otro género por así decirlo el 80% prácticamente es en contra de la mujer y el 14 es digamos de una mujer a su nombre y había en definitiva como se ha señalado también en las exposiciones anteriores de alguna manera una violencia sistemática con respecto a un género y obviamente digamos de alguna manera se creó este servicio sin perjuicio de que nosotros como servicio no representamos por ejemplo a mujeres que son agresoras por lo mismo porque lo que se insta de alguna manera es que no haya violencia en ninguno de los dos géneros y que haya un respeto entre las personas y ese es de alguna manera uno de los principios que tenemos con respecto a los casos que tomamos es lo que hablamos un poquito el concebir la violencia en contra de la mujer solo del ámbito intrafamiliar de alguna manera ha invisibilizado el tema de la mujer de la violencia me gustaría ojalá tener una ley que diga en relación con la violencia contra la mujer específicamente como existe en otras partes del mundo pero nosotros obviamente no hemos utilizado la ley 20.066 en ese sentido nosotros cuando tenemos un caso digamos de violencia contra la mujer tenemos ciertos protocolos que digamos utilizamos que por ejemplo tenemos el protocolo de femicidio protocolo de caso de conmoción pública y protocolo general de caso de violencia de género y de alguna manera en los casos de femicidio como sabemos que la expresión máxima de violencia que existe en contra de una mujer nosotros lo que hacemos en conjunto con muchas instituciones es de alguna manera ir en ayuda de esa mujer tanto al aspecto legal como psicológico y también social y en ese sentido se creó este protocolo de femicidio que el tercer año 2009 luego el 2012 fue perfeccionado y este año se agregaron varias instituciones ese es un protocolo que está presente no solamente en servicios nacionales de la mujer sino que la subsecretaría del delito está policía de investigaciones carabineros de chile está el cename y ese es un protocolo que cada vez que hay un femicidio nosotros se activa por así decirlo y en ese sentido nosotros también tenemos lo que es una mesa de circuitos de femicidio que cada un mes digamos se reúne y tratamos de abordar los casos también que ocurren respecto a los de femicidio en la región dicho sea de paso que en la región actualmente existen 12 femicidios frustrados que han ocurrido y un femicidio consumado lamentablemente que ocurrió en Talcagua el año pasado la cifra fue de 10 femicidios frustrados y 2 femicidios consumados y en eso en todos esos casos nosotros tratamos cierto como circuito de femicidio por un lado de poder analizar de qué manera con todas las instituciones podemos ir en ayuda digamos de mayor forma tanto desde el punto de vista psicológico legal y también desde el punto de vista social y hemos logrado bastantes cosas al respecto por ejemplo hago mención a un caso que ocurrió el año pasado que afectó voy a decir solamente el nombre doña Nancy en la Lerce ella es una persona que tenía 3 hijos ella fue apuñalada alrededor de 14 veces y ella vivió digamos porque fue trasladada digamos al hospital rápidamente por los vecinos en esa ocasión los vecinos fueron digamos a buscar ayuda y nosotros como red digamos le dimos bastante ayuda en distintos aspectos a los menores digamos de alguna manera lo que se le hizo es que se le solicitaba media protección para proteger a los menores respecto al padre porque en ese momento él se dio a la fuga del agresor y también a ella le representamos legalmente además que digamos de punto de vista psicológico coordinado con los centros de apoyo a víctimas para que se le preste una atención especializada en ese sentido y así fue ocurrió el tiempo que cuando ya el sujeto fue detenido ella de alguna manera quiso retractarse en ese sentido pues empezó a señalar que de alguna manera ella había sido víctima de esas digamos innumerables lesiones que tuvo en varias partes del cuerpo porque ella lo había provocado en ese sentido también nosotros como red también empezamos a actuar tuvimos reuniones con ella tanto de punto de vista Sarnamec centro de apoyo y de alguna manera se le empezó a concientizar porque lo que de alguna manera hace el Servicio Nacional de la Mujer desde el punto de vista psicológico es tratar de concientizar hacer conciencia de arriesgo de la persona hay muchas personas que producto de la violencia que han tenido sistemáticamente digamos de su pareja es pareja cónyuge es cónyuge de alguna manera no tienen conciencia de que vivieron un hecho grave de femicidio o cualquier otro hecho contra la mujer y aún quieren volver con el agresor en esos casos que muchas veces digamos a varias instituciones y personas puede parecerle que la persona se está retractando por cualquier otra razón incluso hay como ciertos como mitos que dicen que le gusta que les peguen nosotros lo que señalamos es que esa violencia de esas personas que se retractan es porque la explicación es que la violencia mucha que ha tenido esa persona y de alguna manera más protección requiere de las instituciones públicas en ese sentido y nosotros redoblamos los esfuerzos tanto desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista digamos legal para efecto de alguna manera poder digamos impedir que esa persona se retracte voy a avanzar un poquito con la presentación en ese sentido entonces tenemos ese protocolo estas son las instituciones que de alguna manera componen este protocolo de femicidio está encabezado cierto por Carabineros de Chile en Policía de Investigaciones se agregó el año recién pasado el Servicio Médico Legal también tenemos a Sarnamec a través de la Unidad de Violencia contra la Mujer la Subsecretaría del Delito de los centros de apoyo de la hay varios centros de apoyo en distintas partes de la región y el Sename a través de OPD entonces ese es un protocolo que existe cada vez que existe un femicidio Carabineros de Chile nos remite una ficha a la Unidad de la Violencia contra la Mujer en Sarnam y nosotros a la vez le remitimos una ficha a Sarname y a los centros de apoyo a víctimas y ahí entonces empezamos todas las instituciones a ir en ayuda de esta mujer sea donde ella se encuentre para efecto de digamos hacerle ayuda legal psicológica y social la primera visita a nosotros como Servicio Nacional de la Mujer nos toca ir muchas veces nos ha tocado ir al hospital o fuera de la comuna lógicamente que nosotros respetamos de alguna manera que hay personas que si la víctima lamentablemente perdió la vida respetamos que ellas tengan el duelo y muchas cosas y luego vamos a ofrecerle ayuda y si de alguna manera la víctima fue un femicidio frustrado o atentado nosotros vamos en ayuda de ella con sus familiares y le señalamos que cuando ella pueda recuperarse le vamos a prestar ayuda legal a través de una querella criminal y además obviamente vamos a hacer las coordinaciones con los centros de apoyo a víctimas y ayudas sociales también debe señalarse que existen reglamentaciones en donde mujeres que son víctimas de violencia por ejemplo que son de escasos recursos no tienen casa nosotros podemos hacer esas coordinaciones para poder hacer postulación a Servio por ejemplo para que ellos le den de alguna manera mayor puntuación y puedan de alguna manera superar ese problema social ¿ya? posteriormente a que nosotros activamos esa red vamos a la ayuda de la víctima le ofrecemos una ayuda legal a través de una querella entonces los centros de apoyo a víctimas a través de este protocolo también le da ayuda especializada tanto no solamente a la víctima directa sino que también a víctimas indirectas como pueden ser sus familiares o niños, niños, adolescentes que hayan sido espectadores de la violencia que no sean incluso familiares de ellos ¿ya? bueno esas son las personas que el protocolo de femicidio se activa digamos y también nosotros incluimos a pesar de que en la ley ¿cierto? 20.066 no se establece que todavía la violencia en el pololeo digamos está sancionada en la ley 20.066 nosotros igual en caso de haber una agresión de un pololeo a otra pololeo nosotros tomamos igual el caso porque de alguna manera vamos a los estándares internacionales que como se señaló la convención americana para sancionar erradicar y prevenir la violencia contra la mujer Belén do Pará ¿cierto? que fue firmada en el año 94 por nuestro país pero ratificada en el año 96 establece de alguna manera estos estándares con la CEDAM eso en cuanto y bueno ahí está un poco el circuito de las ayudas que prestamos se presta por la institución lo digo un poquito porque cuando a mí me tocó llegar al servicio nacional de la mujer en el año 2015 como cuando uno está fuera de la institución muchas veces no conoce muy bien lo que hacen otras instituciones y viceversa y de alguna manera creo que es una oportunidad importante para que toda la institución sepamos que antes de la judicialización de los casos que insisto es extremadamente importante para las víctimas existe todo un trabajo institucional previo que de alguna manera va en ayuda de las víctimas de estos graves delitos que son femicidios pero después vamos a ver también que en casos de conmoción pública grave que son violencia contra la mujer y además casos generales de violencia contra la mujer como se hablaba tenemos una mesa regional de femicidios que participan todas las instituciones presentes los objetivos analizar casos que hayan ocurrido para poder ir en mayor ayuda de esa víctima de repente si esa persona por ejemplo el sujeto de un femicidio no quedó en prisión preventiva ¿cómo podemos asegurar a través de las policías que de alguna manera esa persona esté bien resguardada haya rondas periódicas si esa persona necesita alguna ayuda adicional de alguna manera prestar una ayuda más especializada también hacemos acciones desde el punto de vista de esta mesa para poder ir en ayuda de las víctimas por ejemplo el mes pasado tuvimos una charla una exposición y un trabajo más bien con el liceo de hombres de Puerto Montt siempre se ha señalado y se ha visto que las campañas van dirigidas por un lado a la propia mujer para que se empoderen sus derechos por otra parte también hay campañas a la sociedad para que cuando sepa que hay un delito de violencia contra la mujer pueda instar a denunciar pero nosotros pensamos cuando estábamos en la reunión que también es importante poder dirigir un mensaje a los hombres de cómo tienen que ellos tomar de alguna manera lo que se hablaba culturalmente las relaciones que tienen de pareja de mitificar muchas cosas culturales que de alguna manera hacen que todavía lamentablemente a la mujer se le subyuguen en muchas cosas porque si bien hemos visto nosotros que en la ley digamos se sanciona el femicidio se sanciona la violencia psicológica violencia sexual la violencia física también hay todavía mucha violencia contra la mujer que no está sancionada desde el punto de vista legal como por ejemplo el acoso sexual por ejemplo que está en el tema laboral pero no está en un delito penal entonces todavía hay mucho por hacer en ese sentido dicho sea de paso también me gustaría señalar que para las víctimas nosotros nos toca mucho conversar con ella una sentencia obtenida en un tribunal es más allá de de alguna manera pensar que de alguna manera el agresor va a quedar tras la reja en un caso de un delito o bien sancionado con anotación en un tribunal de familia sino que más bien es parte de la ayuda psicológica y de su reparación para su proceso de poder dar vuelta a la página cuando vivió una violencia contra la mujer yo me recuerdo un caso que me tocó litigar en los honnos en el juzgado de garantía perdón en el juzgado de familia de Osorno de alguna manera el tribunal estimó que no había violencia psicológica en ese sentido se trataba de una mujer que había vivido en Inglaterra con un inglés y se había casado allá había vivido violencia allá vino a Chile porque vivía violencia se trajo a sus hijos se instaló en un colegio en Río Negro el agresor que era su cónyuge vino a Chile fue al colegio y le señaló a ella derechamente frente a sus hijos y a la inspectora del colegio que era una mala madre a uno de sus hijos le señaló que prácticamente ella no lo había querido tener lo había querido eliminar y muchas cosas ella obviamente cuando supo aquello se sintió muy muy obviamente denostada humillada cierto violencia es una violencia psicológica aquello a pesar de que no había una lesión externa si había algo cierto externo muy importante y en ese sentido bueno el tribunal en primera instancia estableció que no había habido una violencia psicológica sin embargo se apeló a la corte de apelaciones de Valdivia y en esa oportunidad yo me recuerdo que había un ministro que me tocó alegar y cuando estaba terminando la legata me pregunta una sola pregunta ¿el agresor está dónde? ¿está acá en Chile o está en Inglaterra? está en Inglaterra elegida me preguntó entonces ¿por qué es importante que haya una sentencia? es una condena yo le expliqué que para la víctima y como así es para muchas víctimas violencia contra la mujer para ella era importante que si había una condena entonces había un respaldo en su relato de que la violencia que había ejercido era cierta porque uno de los métodos que establece las personas agresoras en contra de sus víctimas es dar vuelta a las situaciones echarle la culpa a las víctimas y de alguna manera siempre ella había sido cuestionada en que a pesar de haber vivido violencia se la había cuestionado y ella necesitaba una sentencia para efecto de su reparación psicológica a pesar de estar obviamente tratándose psicológicamente y bueno pasaron los días de un acuerdo como se llama eso y luego llegó la notificación de la sentencia en donde se condenó por violencia psicológica lógicamente eso al ser comunicado a la víctima fue para ella muy importante porque desde el punto de vista simbólico por así decirlo todo lo que él había señalado quedó de lado por así decirlo y efectivamente ella sintió que había habido justicia una sensación de justicia y por supuesto que obviamente para ella y de ahí en adelante fue otra la historia que ella vivió desde el punto de vista de su reparación también tenemos protocolos de casos de connotación pública que cuando ocurren casos de violencia contra la mujer por ejemplo de delitos sexuales a pesar de que no sean de su propio familiar que sea por ejemplo una mujer que iba caminando por la calle y alguien la aborda nosotros tomamos también esos casos y esa violencia contra la mujer está establecida por los digamos protocolos internacionales por los tratados internacionales porque de alguna manera la mujer es mucho más digamos se le ataca mucho más desde ese punto de vista de esos delitos sexuales que al hombre entonces obviamente que hay una violencia dirigida exclusivamente en estos delitos hacia la mujer tomamos esos casos y obviamente que los tomamos desde el punto de vista interno igual que un delito de femicidio vamos en ayuda de ella legal en este caso si no hay un protocolo de punto de vista externo es un protocolo interno pero nosotros igual lo abordamos y también recibimos ayuda de las policías y también de los centros de apoyo a víctimas SENAME y las distintas instituciones que funcionan porque lógicamente saben que y sabemos que es un caso de violencia contra la mujer que debe ser erradicado bien y también tenemos protocolo general de intervención que cuando obviamente tenemos casos de violencia física psicológica cierto que no son por ejemplo femicidio ni casos de conmoción también nosotros tenemos un modelo de intervención tenemos nosotros centro de la mujer acá en la región tenemos tres centros de la mujer que uno queda en Osorno Puerto Montt y en Castro casa de acogida que queda en Arcutt y además otro que queda en Osorno y también hay un centro de hombres que ejercen violencia contra sus parejas mujeres para efecto también de que se los rehabiliten con respecto a los centros de la mujer bueno ahí se señalan que hay bastantes centros centro de la mujer de Puerto Montt de Osorno tenemos el de Yanquihue también y el de Palena que el de Palena fue inaugurado hace poco tiempo un año aproximadamente y aborda todo lo que es la provincia de Palena Chiloé cierto Castro y en estos centros lo que se hace es que los casos llegan allá y el centro de la mujer le apoya legalmente también hay psicólogos que también aborda el caso psicológico y además ayudas sociales con asistentes sociales ¿bien? el objetivo es disminuir y desnaturalizar la violencia contra la mujer ¿cierto? a través de distintas acciones ¿cierto? incluso también de prevención hay encargadas de prevención dentro del centro de la mujer que de alguna manera se encarga de poder digamos poner respecto a estas situaciones para disminuir la violencia contra la mujer también tenemos casas de acogida que está establecida para casos graves de violencia contra la mujer que llegan muchos de los casos que nosotros vemos de repente que sale en la prensa y se son patrocinados por Sarnam y la mujer tiene miedo lógicamente de que pueda haber una nueva agresión si es que el sujeto no queda en prisión preventiva entonces se le ofrece a la víctima lo que es la casa de acogida y ahí están ubicadas ¿cierto? en Ancud Puerto Montt y Osorno y de alguna manera esta es una espacio residencial temporal pueden estar tres meses seis meses incluso más si es necesario ¿ya? el objetivo principal es proteger del riesgo que pueda tener una víctima de violencia física o psicológica incluso ya que arroja un riesgo alto y pueden ir incluso con hijos o hijas hasta 14 años obviamente que si hay hijos mayores también pueden ser llevados a casas de acogida pero se establece un tope para efectos de que también no haya una que haya una buena convivencia con las demás mujeres que están dentro del lugar digamos de la casa de acogida con sus hijos o hijas ¿ya? y el requisito es que las mujeres se encuentren en situación de violencia grave o vital ¿ya? me gustaría señalar que ¿cierto? recordar que hace muy poco tiempo entre agosto en adelante comenzó a regir lo que es la pauta unificada de riesgo ¿cierto? por la policía y esa es una pauta que es tremendamente importante para estos casos porque obviamente cuando una mujer se atreve a denunciar realmente un paso muy importante muchas mujeres y estadísticamente se señaló también ¿cierto? se demoran 7 años en denunciar a una mujer víctima en promedio en violencia y entonces cuando una mujer y nos hemos encontrado con eso denuncia para ella realmente un mundo nuevo que se abre por un lado es obviamente un paso importante para poder obtener que el sujeto ¿cierto? ya no le moleste ¿cierto? que es lo que principalmente buscan a aquella lógicamente pero además se abre un mundo importante porque no saben muchas veces que vienen adelante y en ese sentido nosotros siempre conversamos también con las instituciones presentes que es muy importante cada institución poder informarle de sus derechos saber qué viene en el proceso independientemente que le toque a otra institución y entonces en ese sentido nosotros digamos hemos señalado varias veces que digamos a ellas se les va a proteger ayudar en ese sentido las casas de acogida también ¿cierto? y con el acuerdo a la pauta de riesgo ahora si la pauta de riesgo es alta hay una obligación para ofrecerle casas de acogida de parte del fiscal no hay una obligación para aceptarla de la mujer porque se respeta mucho lo que es el consentimiento lógicamente ¿cierto? pero si esa mujer quiere ir a casas de acogida y está en un riesgo alto entonces derivada a lo que es casas de acogida y en ese sentido también de acuerdo al nuevo protocolo de pauta unificada carabinero ¿cierto? debe acompañarla al lugar ¿cierto? de casas de acogida porque lógicamente puede ocurrir un caso en donde el sujeto no está detenido no está en prisión preventiva y puede obviamente saber si es que denunció le pudiera hacer algo entonces le acompaña a cabineros ¿cierto? o la policía para efecto de que haya un resguardo respecto a ella y claro ahí tenemos el perfil de ingreso rápidamente señalar que se hace un perfil de ingreso que esté en riesgo vital grave o violencia grave o hay violencia grave o vital segundo que el riesgo sea grave o vital y obviamente también que esté en un estado de situación donde no tenga redes ¿cierto? familia, etcétera que les pueda resguardar muchas veces mujeres que son víctimas de violencia grave a pesar de que están en riesgo vital no quieren ir a casas de acogida porque tienen familiares que de alguna manera les puede proteger de buena manera y lógicamente nosotros respetamos dicho consentimiento sin perjuicio de que obviamente nosotros siempre seguimos preocupados de su caso y buscamos que estén protegidas ¿ya? hay criterios de exclusión para que puedan de alguna manera ingresar a casas de acogida no es porque no quiera que uno no se quiera que se ingresen sino que por el bien de las demás mujeres de alguna manera que están también con una situación de violencia viviendo y por ejemplo cuando una mujer tiene un trastorno psicológico tiene trastorno bipolar o algo por el estilo y no hay no hay un tratamiento digamos que le esté resguardando en ese momento para que tenga una buena convivencia nosotros no podemos aceptar digamos en casa de acogida pero si por ejemplo tiene esas patologías y están en tratamiento nosotros se les ingresan ese es el problema lo mismo cuando hay consumo problemático de alcohol y droga de igual manera en ese sentido si están en tratamiento en eso se ingresan si no están en tratamiento no se pueden ingresar por el bien de las demás mujeres que están en casa de acogida y como señalaba también existen centros para hombres ya que ejercen violencia contra las mujeres cierto hay también ciertos requisitos se crearon seis centros en el año 2011 hay uno en la región desde el 2012 ya tiene psicólogo una coordinadora cierto y de alguna manera busca disminuir los niveles de violencia a las mujeres ya y todo el tema cultural que todavía hay mucho trabajo por hacer ya y de alguna manera también quería hablar en los pocos minutos que me restan de lo que es la pautonificada que bueno la razón de la interrogación es que de alguna manera pasaban muchos casos en donde había violencia contra la mujer y ella aún continuaba en riesgo entre paréntesis para nosotros muy importante que cuando los tribunales de justicia hacen cumplir de alguna manera las medidas cautelares por ejemplo cuando hay un incumplimiento por desacato las mujeres se sienten muy seguras con ese sentido pasaba hace un tiempo ahora menos que cuando una mujer tenía una medida cautelar de prohibición de acercarse en el lugar donde se encuentra en el lugar de trabajo cierto si el sujeto no era encontrado en situación de desplagrancia no se tomaba muchas veces la denuncia por un lado y tampoco se sancionaba por desacato pero con el tiempo se ha ido digamos señalando que una cosa cierto es que el sujeto se acerque no pudiendo haberse acercado y otra cosa es la flagrancia cierto que si se encuentra el sujeto perfecto pero muchas veces no se va a encontrar el sujeto de flagrancia pero igual es desacato y nosotros en ese sentido le señalamos a la víctima que si tiene una medida cautelar el sujeto se acerca haga la denuncia y nosotros incluso podemos querellarnos en ese sentido por desacato tenemos obviamente hay varias interpretaciones de que por un lado cierto no hay posibilidad de querellarse porque hay una de punto de vista un incumplimiento de la autoridad cierto pero también en otros casos hemos tenido admisibilidad de la querella por desacato en la región y en ese sentido hemos incluso obtenido condena y obviamente hemos tenido casos también donde cuando hay un desacato reiterado nosotros hemos hecho valer aquello y hemos solicitado la prisión preventiva por ejemplo un caso hace poco en Puerto Vara cierto que un sujeto tenía como tres digamos desacatos y en ese sentido se dio a la fuga policía de investigaciones cierto lo tomó detenido y en ese sentido pasó a lo que es la corte de detención y el sujeto de una medida cautelar de provisión de acercamiento luego quedó en lo que es la prisión preventiva fueron dos meses que estuvo ahí prisión preventiva luego fue condenado por los delitos porque aceptó un abreviado pero para la víctima fue tremendamente importante que esos dos meses estuviera paz tuvo paz y tranquilidad que es lo que finalmente busca cualquier persona en este caso una violencia contra la mujer pero cualquier víctima en general cuando es víctima de estos graves delitos cierto que hemos hecho mención y finalmente para terminar de alguna manera recordar que es cierto que en los casos penales cierto cuando hay un delito hay todas estas acciones que de alguna manera producto de la pauta unificada cierto tienen que hacer las distintas instituciones incluyendo nosotros cierto y cuando hay riesgo medio cierto también en dos ocasiones se debe haber comunicación con el fiscal de parte de Carabineros para ofrecerle cierta ayuda y además tiene que Carabineros le tiene que señalar también la oferta programática de Sarnamec para efecto de que sepan esas víctimas porque insisto muchas personas aún no saben qué hace cada institución y cuáles son las ayudas que prestan yo bueno para ir terminando tuve un caso en Río Negro también que era un caso muy grave y una de las víctimas y esa víctima tardó seis años en denunciar yo le pregunté mejor que yo venía llegando ¿por qué se demoró tanto? o sea ¿por qué se demoró en denunciar? no en reproche pero me llamaba la atención y me dijo que ella no sabía que nuestra institución por ejemplo prestaba ayuda legal gratuita psicológica y obviamente le iba a instruir en todo el proceso y entonces que si ella hubiese sabido digamos qué hacía específicamente la institución entonces ella se hubiese atrevido a denunciar antes y obviamente que hubiese terminado toda su digamos su violencia que ella vivía antes y ella vivía en un lugar un poco más apartado digamos en Río Negro un poquito al interior pero así pasa mucho a personas que de alguna manera son víctimas de violencia contra la mujer en consecuencia para terminar digamos la idea que ha instalado y insisto agradezco mucho las exposiciones de que se hablen de estos temas porque queda mucho por hacer pero la única manera de poder combatir la violencia contra la mujer es a través de todas las instituciones no puede ser abordada por una sola institución y en ese sentido creo que coincidimos todos de que vamos por el camino adecuado para combatir la violencia contra la mujer muchas gracias agradecemos a don Marcelo Burra por su intervención a continuación y tal como se ha anunciado al comienzo de este seminario queremos abrir un espacio de debate y discusión para ello salirá una ronda de preguntas aquel de los presentes que manifieste interés en formular alguna de ellas alguno de nuestros expositores por favor levantar la mano y les haremos llegar un micrófono para que pueda formular por allá por favor buenas tardes mi nombre es Francisco Almonacid soy secretario del Juzgado Letras de Ancud me gustaría hacer una pregunta a su señoría el cisterna en el sentido como bien expuso usted existe un protocolo norteamericano para abordar temas de violencia de género contra las mujeres cuál es su opinión cómo lo está haciendo el Poder Judicial como órgano del Estado gracias cómo lo está haciendo el Poder Judicial como órgano del Estado en la aplicación de estos protocolos y cuáles piensa usted que son los desafíos que tenemos a futuro para poder yo pensé que la pregunta se le iba a hacer al magistrado pero en fin yo creo que lo estamos haciendo bien estamos haciendo bien en el sentido de que ya las reglas de Brasil las tenemos aprobadas como de aplicación hemos hecho un intenso trabajo de difusión durante estos tres años en todas las cortes de Chile hemos hecho talleres seminarios incluso un seminario internacional referido a migrantes pero es uno de los grupos vulnerables también con cursos de análisis de jurisprudencia hemos hecho lo posible en este ámbito de la difusión y hemos tenido una muy buena respuesta particularmente de muchos jueces sobre todo jueces y juezas jóvenes que se interesan por el tema que lo han estudiado han querido participar con nosotros en los talleres el tema siguiente es que elaboremos una especie de protocolo interno como quien dijera la manera de un código que cada jueza o juez tenga sobre su escritorio y que le recuerde las pautas en cada caso particular a todo esto hay que agregar que en el ámbito del facilitar el acceso a la justicia de personas vulnerables ha colaborado muchísimo también la corporación nuestra ¿no es cierto? del poder judicial la corporación administrativa con las medidas propias para facilitar el ingreso de las personas con discapacidad y además las personas que no dominan el idioma o el lenguaje o no pueden expresarse bien como son los ciegos los sordos etcétera hay un trabajo muy intenso en esa materia pertenece a otro seminario de otra corte pero hay que hacerlo tenemos que decir también que el poder judicial está marcando una pauta muy clara en lo que se refiere a el tema del género porque está establecida una secretaría especial permanente a cargo de la señora Andrea Muñoz que en buena parte de este seminario se habría sentido muy feliz de todas las expresiones que aquí se han dicho y ella ha tenido un trabajo muy intenso a través de todo el país es una muy reciente creación esta secretaría y ha tenido también una muy buena respuesta entonces yo creo que estamos estamos bien en eso y además la academia ha incorporado algunos cursos en el área del perfeccionamiento relativos a esta materia entonces creo que no debemos cesar en esto debemos buscar otras vías para que al interior de nuestra institución se genere mayor conciencia mayor percepción del problema y también hacia afuera ahora como una reflexión personal yo diría que tenemos también que preocuparnos de los equilibrios porque ciertamente que exista un día internacional de la mujer porque los 364 restantes son del hombre es una manera de decir no sea cosa que lleguemos a que tengamos tan cargadas las tintas en el sentido del enfoque de género desde la perspectiva femenina que en definitiva se produzca una descompensación y un desequilibrio y como el santo y seña de los jueces es el equilibrio para allá vamos esa es la idea de la ponderación el equilibrio las indélices etcétera todo este conjunto de expresiones que reflejan lo que está en la base de la acción del juez yo creo que no podemos perder de vista ese tema ese punto muchas gracias por la pregunta ¿algún otro interesado? bien concluimos entonces la ronda de preguntas y también este seminario no sin antes agradecer la hospitalidad la especial hospitalidad que ha tenido INACAP Puerto Montt abriendo sus puertas para recibir este seminario el día de hoy agradeciendo también finalmente a todos los asistentes tanto de manera presencial como a distancia a través del canal del canal de televisión del Poder Judicial muchas gracias muy buenas tardes aplausos aplausos głosos ya estaba muy bien nos vemos Barceló gracias gracias Gracias.